Esta es una tendencia bastante nueva, es una tendencia que está tomando bastante fuerza y esta tendencia Make Up No Make Up es una tendencia donde lucimos una piel un poco más saludable, es una escogencia en tonos aún también muy poco suaves, vamos a escoger tonos de rubores o tonos de labiales en tonos melocotón, incluso los tonos rosa funcionan muy bien para este tipo de look de maquillaje. ¿Por qué la tendencia Make Up No Make Up? Es para esas personas que buscan un estilo de apariencia más saludable, también han cambiado sus hábitos en su estilo de vida, por ejemplo empiezan a cuidar mejor su alimentación, empiezan a preocuparse más por los problemas del medio ambiente, entonces también se preocupan porque sus maquillajes tengan ingredientes que no solo den cobertura, sino que también contribuyan al cuidado de la piel. Entonces esto es algo que se va presentando año a año, específicamente hay una variedad enorme de tonos, va desde los tonos nukes o los tonos más claros, o los tonos ivory por ejemplo que son los tonos más claros, hasta los tonos más dark que son para las pieles más oscuras. Cada año y cada estación van a ir cambiando los looks de maquillaje, van a ir cambiando las tendencias, ahora una cosa es la tendencia y otra cosa es la moda, entonces la moda es aquello que está en este momento, que puede estar utilizando todo el mundo, entonces ahorita en moda podría estar todavía el contouring, siguen utilizando algunos el shopping, algunos utilizan el glitter, otros utilizan una tendencia más mate, o esta parte de los tonos metálicos que vienen a formar parte de una moda. Una tendencia es aquello que está próximo a venir, donde ciertas personas adoptan este estilo de vida. Efectivamente, esto es un look que se caracterizó mucho por una piel un poco más desnuda, aparentemente era quedada al sinónimo de no base, se lució mucho los tonos en labiales, tonos corales o tonos más nude o incluso tonos melocotón, funciona muy bien en este look, se trabajaron las mejillas un poco más lozanas, rubores en tonos rose, y se rescataron muy bien lo que fuera una parte de las pestañas, se resaltaron los ojos en tonos marrones y se marcaron muy bien las cejas, en este caso que es una tendencia que está fuerte, que son las cejas marcadas, entonces esto funciona muy bien. Un saludo muy especial a todas nuestras amigas de CB24, mi nombre es Carlos Cuesta, maquillador internacional de MassFactor. ¡Suscríbete al canal!